Es la hora de la educación. Es la hora de los maestros, de los padres, de los alumnos. Es la hora entre ustedes y nosotros. Con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Agradecemos su sintonía. Si quiere participar, por favor llámenos al 1-866-526-9026. También puede escucharnos a través de internet en WRadio690.com. La educación. Comenzamos. A Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. Y un invitado especial. Un amigo, un amigo al cual yo quiero, como si fuera mi hermano, mi tocayo Paco Rodríguez. Él es autor de la columna Índice Político. Columna que se lee en más de 50 periódicos diarios mexicanos. A todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Saludo también a María Cortés. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, pues todos venimos de la ceremonia donde se lanzó el periódico. Se anunció el lanzamiento del periódico La Educación. Mi querido tocayo, ¿qué percepción tienes tú de este evento que se realizó en un lugar donde se junta nuestra raza? Donde los corazones palpitaron, pero fuerte, ¿no? En la Plaza de la Raza. Fíjate que nació con muy buenos augurios. Muy buenas noches a todos. Nació con muy buenos augurios la educación este día. Un trabajo de parto que se llevó, pues, sus nueve meses, quizá un poquito más, ¿no? De preparación y de elaboración, pero que se hizo como se hacen, como deben hacerse esas cosas. Con mucho amor, con mucho cariño, con gran dedicación y con mucha entrega por parte de todos los que, pues, me di cuenta participaron. Y no son pocos, ¿eh? Es un gran equipo de talentos, tanto en la educación, los maestros del Distrito Unificado de Los Ángeles, periodistas de tu talla, muy reconocidos, psicólogos, un abogado experto en cuestiones de migración. A la diamante. Todo un gran conjunto de experiencias puestas a disposición de este bebé que hoy vio la primera luz. Y como yo lo expresé ahí, es un nacimiento. Y ya ves que hay bebés que, desgraciada y desafortunadamente nacen muertos. Pero este bebé de la educación nació muy vivo. Pues pataleando, estuvo pataleando. Muy vivo porque el común denominador de todas las personas que hablaron era un común denominador de mucha emoción, de mucho reconocimiento de causa y mucha pasión, mucha pasión por la labor que están desarrollando. El común denominador fue el esfuerzo. Cultura del esfuerzo, decía en algún momento. Y yo escuché, me eduqué, porque la educación es eso, estar escuchando experiencias de otras personas. Me eduqué esta tarde con muchísimas experiencias de personas que llegaron a este país de manera ilegal. Algunos, otros que nacieron acá, quienes lamentablemente lo hicieron sin los documentos apropiados. Y todas las historias, el común denominador es el esfuerzo, el empeño y la conquista del éxito. Y bueno, aprovecho para darte las gracias porque veniste de la Ciudad de México para estar presente en esta ceremonia, lo cual la verdad admiro y te reconozco y te agradezco mucho, Tocayo. Yo nunca le eché a su invitación, Tocayo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a darle la bienvenida aquí al abogado Alan Diamante, quien también estuvo con nosotros en la ceremonia. ¿Cómo estás, abogado? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes otra vez. Muy bien. Juan, ¿cuál es la impresión que tienes del evento? Porque Juan fue el primer orador del evento. Es uno de los papás. Pues, ¿sabes? Yo sigo emocionado porque parecía que no se nos hacía el día que empezábamos el proyecto. Por mucho tiempo estuvo en nuestras mentes y ya ves, en altibajos que tuvimos y llegar el día que podemos sacar este material, este medio para alcanzar a los padres de familia, a la comunidad, a nuestros mismos maestros que a veces se están aislados de información. Se la estamos poniendo en sus manos. Y eso es importante para nosotros porque, sí es cierto, y mira algo que ahorita pensaba en lo que estaba hablando este Paco, de que todas las personas que nos estamos involucrando en este proyecto, somos personas que de alguna forma hemos batallado llegando a este país. Hemos sufrido quizá, pero no nos hemos dado por vencidos. Y queremos que esa experiencia que sentimos nosotros, que vivimos, de no darnos por vencidos, queremos que otra gente nos imite en cierta forma o darles a ellos, decirles, es que sí podemos. Es que aunque estemos por los suelos, podemos salir adelante en este país, pero lo tenemos que hacer sabiendo cómo, con la información. Cuando no hay información, la gente se estanca. Y nosotros lo que hemos querido es darles información a la comunidad. Y de ahí nace este proyecto. Yo creo que, como se habló hoy, y con el potencial que tiene para hacer algo todavía mucho más grande, porque aquí el objetivo es cómo darle esta información a todas las personas, y que todas las personas sepan qué es lo que está pasando en realidad, sin arreglos, como lo hacen otros periódicos, que se lo limitan, que nada más ponen lo que quieren ellos presentar. Nosotros queremos presentar la verdad como es. Entonces, por esto me da alegría de que por fin llegamos a esto, a tenerlo ya concretamente en las manos. Aquí está el periódico. Entonces, hay que trabajar para que sea más grande. Así que, muy contento, Paco. Muy contento por todo eso. Qué bueno. ¿Madre Sofía Noguera? Sí, Paco. Yo quería verlo, quería ver el periódico. Y aquí tengo un ejemplar conmigo. Vengo de la reunión donde se dio el acto oficial. Increíble. Te digo, muy impresionado. Un conjunto de ideas. Las ideas son el cambio. Yo creo que este es el inicio de darle el poder a la comunidad. Como decimos siempre, si educamos a la comunidad, la comunidad va a tener el poder de poder salir adelante. Y este periódico va a servir como vehículo para que la gente se informe y que sepa que este es el pueblo que va a estar hablando a través de este ejemplar, este periódico. Impresionante. Impresionante. Se lo enseñé a mi esposa porque fui a mi casa a enseñárselo y dijo, esto es un periódico. Verdaderamente es un periódico. Gratitud. A quien gratitud se la merece. Y Paco, Juan Ramírez, ustedes han puesto mucho en esto. Nosotros estamos contribuyendo, pero ustedes dos han sido increíblemente el ancla en esto. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Abogado Diamante, ¿qué te pareció el evento? Mira, todavía ando un poco emocionado. Todos que hablaron, yo me sentía que no había un lado político en todo esto. Era todo hablando de su corazón, la pasión de estas personas. Todas las personas involucradas, maestros, otras personas que, pues, hablaron de su historia como inmigrantes. Eso me afectó mucho. Y, pues, por eso yo me siento muy emocionado. Y, pues, es un, ¿qué le puedo decir? Es una gran oportunidad de ser parte de este periódico porque para mí este periódico es muy importante. Y para pasar buena información a la comunidad, a nuestra comunidad, los padres que normalmente reciben mucha mala información, desafortunadamente la prensa puede dar una nota en algo que, pero no te dan toda la información, te dan poca información y la gente no entiende exactamente qué está pasando. Con este periódico yo veo que van a tener esta oportunidad para entender las historias. Muy bien. Pues cuando hablan de que las personas que hablaron, varias de ellas, cuando hicieron alusión a sus historias personales de crecimiento, se están refiriendo a que no se dieron por vencidos porque no sabían inglés, aprendieron en inglés. Cursaron el high school, llegaron a una licenciatura, y ahora están proyectando hasta maestrías y doctorados. Y son personas ejemplares de nuestra comunidad, personas que se han integrado en nuestro proyecto, y que realmente les agradecemos y les felicitamos, les felicitamos por que estén con nosotros. Y quiero hacerles saber que este periódico es el primer periódico en el ramo educativo que hay aquí en Los Ángeles. No sé si hay en California o en Estados Unidos, pero por lo menos en Los Ángeles es el primero que hay, el que aborda la educación. Y el periódico nace con un acta de nacimiento, que dice que el periódico nace para servir y promover a la educación pública. Juan Ramírez, ¿qué dice al respecto? Pues mira, si no hay, no hay ningún periódico que toque estos puntos, incluso nosotros en el sindicato tenemos un periódico, pero la perspectiva es del sindicato nada más, temas que a veces, temas laborales, que nada más quizá un maestro le interesaría, pero este es algo diferente, es algo que nos explica el porqué de las cosas, porqué en los distritos, por ejemplo, están tomando ciertas posiciones, porqué a veces los maestros estamos a veces en contra de los llamados cambios, o porqué los padres también se afilan o se alinean de ciertos lados con los maestros, a veces con el distrito. Este periódico viene a explicar algo diferente, así que no hay. Yo cuando hablaba del concepto de lo que era este, todos se quedaban impresionados, pero ahora que ya lo tenemos, yo le veo un potencial muy grande porque te digo, somos los primeros, y es un periódico tan importante, porque aquí en Los Ángeles va a beneficiar mucho, pero estatalmente, nacionalmente, no tenemos un periódico como este. Bueno, yo quiero hacerle saber al auditorio que, por ejemplo, parte del contenido, en la portada tenemos como nota principal, una nota que dice que llegó el cambio al distrito escolar, la mayor parte de la junta del distrito está en favor de la educación pública, y que los privatizadores fueron derrotados. Tenemos también una nota en el cintillo que habla de la mala imagen que está creciendo del superintendente Leisi, y tenemos un artículo muy interesante que escribió la maestra Irma Cobian, en donde dice que nosotros debemos tomar ventaja de la dolorosa lección de la escuela Wigan, ahí en Watts, una nota que también dice que las clases de inglés a los padres son mejor que en vez de darle iPads a sus hijos, de acuerdo al sentir de varios padres de familia, tenemos un suplemento sobre reforma migratoria que escribió el abogado Alan Diamante, una entrevista que le hicimos muy amplia a la nueva miembro del distrito escolar, Mónica Radliff, y también ella dice que el distrito escolar debe de manejar el dinero con una gran responsabilidad, eso es lo que tenemos en la portada, hay una entrevista con el alcalde Angelino Coneric Garcetti, quien señala que no se justifican los recortes en la educación, ese es el material que tenemos de portada, y en interiores tenemos cualquier cantidad de información toda relacionada con la educación, ¿qué es lo que más te llama la atención Juan Ramírez? Pues mira, simplemente el que toda esta información esté en un lugar, en una misma revista, eso es importante, y qué bueno que yo les pedía hoy a la audiencia que está ahí, a los padres de familia, que este periódico es para que lo leas y lo compartas con alguien, eso es como un conocimiento, trae información que te va a beneficiar, no son las noticias, lo último que está haciendo en las noticias de los juegos, o del niño que nació en Inglaterra, son noticias que le va a ayudar a mejorar su vida, entonces, si este periódico se tiene que apreciar, así como yo tengo libros que ya leí, y los tengo guardados porque los aprecio, así viene una revista como esta. Maestro Noguera, ¿a ti qué más te llamó la atención? Lo que me llama la atención es la contribución de tanta persona, tanto el abogado, Juan, tu participación, los estudiantes de educación, los padres de familia, los maestros, es un conjunto de ideas, es un grupo de ideas, no se está excluyendo a nadie, y aquí estamos llamando a todo el que quiera participar, y ser miembro de este periódico, que pueda participar, es la voz del pueblo, es algo en que estamos tratando de que la gente se eduque, así como decía el abogado de migración, muchas cosas suceden aquí en la comunidad, porque no están informados, hay abuso de poder, y hay gente que abusa de los que saben poco, porque precisamente no se informan, y este periódico tiene ese propósito, de informar a la comunidad. Bueno, quiero también informar que la primera edición, tuvimos un tiraje de 65 mil ejemplares, que vamos a repartir en la mayor parte de las escuelas, de la ciudad de Los Ángeles, y el periódico inicialmente, por lo menos durante los tres primeros meses, va a ser mensual, y en la medida de que estemos capitalizados, lo vamos a hacer quincenal, y mensual, y semanal, perdón. Y también quiero anunciar, que ya tenemos listo, ya está totalmente terminado, un portal de internet, que también es de la educación, nada más que el portal sí es muy, muy amplio, porque tiene clases de inglés, del Instituto Escológico de Los Ángeles, y en clases de ciudadanía, el Instituto, el INEA, Instituto de Educación de Adultos de México, nos dio primaria y secundaria, y también vamos a tener las voces autorizadas, como las del abogado Diamante, la de los maestros, que van a ser consejeros de alumnos, en video, y bueno, es un portal muy, muy completo, porque tenemos conexiones, links con todas las casas de estudio, del continente americano, sin excepción, y tenemos con la Biblioteca Digital Mundial, bueno, y de México, vamos a tener cualquier cantidad de información, desde columnas políticas, información diaria, resúmenes de noticias, y también de la provincia mexicana, donde es la mayor parte de los inmigrantes, vamos a tener una sección muy, muy amplia, y el mismo portal va a tener un programa, una estación de radio, así es de que esto, y también mi querido Paco Rodríguez, va a participar activamente en este proyecto, ¿no es así, Tocayo? Sí, por supuesto. Oye, y tú, ¿cuál es la perspectiva que le ves a esto? Fíjate que, simplemente ojeándolo, me hace falta, entrar a detalle, a todos y cada uno de los artículos del periódico, lo que me queda la impresión es que, tanto en México, como acá en Estados Unidos, la educación tiene grandes enemigos, y esto se refleja en las páginas de la educación, el periódico que hoy estamos conociendo, pero la experiencia que yo tengo como observador en México, es que también allá los ataques a la educación pública son constantes, que hay grupos empresariales, sobremanera, que están muy interesados en la privatización para conseguir, para ver a la educación como un negocio, no como un servicio público, y aquí me estoy enterando que no lo sabía de verdad, conocía parte de la labor de Bill y Melinda Gates, de altruismo suponía yo, pero ahora que estoy leyendo aquí en la educación, ¿cuáles son los verdaderos afanes del fundador de esta empresa, que nos tiene atados a todos en nuestras computadoras? ¿De Bill Gates? Bill Gates y Melinda, su esposa con su fundación, pues estoy viendo que también lo están viendo como un negocio, están persiguiendo a la educación privatizada, para beneficiarse ellos también con sus softwares, incluso con sus hardwares. Pero no solamente los Gates, son los de los Walmart, y un conjunto de empresas multinacionales muy poderosas, que quieren privatizar la educación. Y en México serían los Slim, y serían los Azcárraga, y serían otros personajes que también están muy interesados, en la privatización de la educación, recientemente ellos han venido impulsando grupos de presión, grupos de opinión primero, de presión después, para transformar al sindicato de maestros en México, y bueno, ya por lo menos ya consiguieron que su dirigente fuera apresada, por delitos que aparentemente no se configuran. Y maestro, abogado Alan Diamante, tú acerca del suplemento de la reforma migratoria, ¿cuál sería el mensaje que tú le das a los lectores del periódico, y a las personas que nos están escuchando? Pues primero se tiene que informar bien, y gracias a Dios ahora tenemos una manera de pasar la buena información, pues ya estamos esperando la reforma migratoria, y con este periódico podemos dar información sobre la reforma migratoria, no sabemos si eso va a pasar, tenemos mucha esperanza de que se va a hacer algo. También, pues, tenemos que educar a la gente para saber que tengan cuidado, que hay mucha gente que se quieren aprovechar y lo quieren estafar, y deben tener cuidado, si tienen a alguien que les está ayudando con los papeles ahora, deben saber que siempre pueden ir con otra persona a pedir otra opinión, es el derecho del cliente, pueden pedir una copia de su expediente, estos son mensajes que les podemos dar en este periódico, y pues, como le digo, es algo impresionante, no sé cómo lo hicieron en poco tiempo, pero la verdad que les felicito a todos involucrados. Pero no, no fue poco tiempo, fíjate que hoy decía yo precisamente, cuando hablé ahí, que hoy que fuimos Juan y yo a recoger el periódico al taller, cuando lo vi, que estaba ahí ya esperándonos para que lo trajéramos, hace cuenta un bebé, la verdad me dio mucha, mucha emoción, porque son dos años, ¿verdad Juan? Y con qué esfuerzo, cómo fuimos creando un grupo, que ha ido creciendo, creciendo. Sí, 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 y luego, pero, pero también, quiero reconocer la gran labor, la gran titánica labor de nuestro compañero Héctor, quien, fíjate que él no sabía nada de diseño, lo aprendió, y la verdad, que mi respeto, si lo felicito, y te mando un abrazo, porque realmente, mira cómo, cómo lo diseñó, yo no le pide nada a los mejores periódicos, mejor diseño. Yo solo que me lo comentaste, pensé que lo habías encargado a algún diseñador profesional, pero. No, no, así está hecho todo esto, con, 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 como dice el maestro Noguera, con el maestro, con el alumno, con el padre, el periodista, nada más yo, todos los demás, era, era, el esfuerzo, y, pero además quiero decirte una cosa, me sorprende la sensibilidad, la destreza, de muchas madres de familia, que escriben, pero lindo, lindo, y están aquí con nosotros, y tienen un mensaje, pero, pero realmente muy impactante, a mí me conmovió, la calidad, y la profundidad, de su mensaje, de, de, de algunas compañeras, que dices, bueno, pues la verdad es de que están descubriendo una, una nueva habilidad, hasta, puede ser en algunas personas, hasta una vocación, y, y por eso quiero, a todos ustedes, invitarlos a que, si quieren formar parte de nuestro equipo, por favor, llámenos, nosotros vamos a estar impartiendo varios cursos de periodismo, y me pueden llamar al 323-822-8598, y ahí vamos a estar dando algunas charlas, algunos apuntes, para que se conviertan ustedes en ojos y en oídos de la educación, en sus barrios, se los vamos a agradecer muchísimo, Juan Ramírez. Pues sí, Paco, este, nosotros queremos que, que esta revista crezca, y, y sí, la, la meta es esa, de que, esté lleno de, de, escrito por personas, que están sintiendo, y que están viviendo, esa realidad, que no hay otra manera, no hay un lugar, no hay, no hay un vehículo, como decía Juan, hoy era, donde se pueden expresar, nuestro objetivo, nuestro mayor sueño, es de que, algún día, este periódico, esté lleno de, de comentarios, de personas, desde el estudiante, al padre de familia, el maestro, el, 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 la persona que vive en la comunidad, aún, aún los administradores, y aún el distrito, que, que, ellos también pongan su perspectiva, pero que todos, nos busquemos el medio, para, para tratar de entendernos, creo que, cuando estamos separados, cuando, el padre que está acá, en el este de Los Ángeles, y el otro que está allá, en el sur centro de Los Ángeles, no se da en cuenta, lo que está pasando, este, eso es, es como, nos están dividiendo, y nos están venciendo, entonces, tenemos que buscar la manera, de cómo, cómo traer a todos juntos, y este es el medio, que creo yo, que, este, tiene, ese potencial, para hacerlo. Y, y bueno que dices, que bueno que dices eso, porque, quiero, quiero precisar, que, el periódico está para promover, y defender la educación pública, pero, es un periódico, plural, es un periódico, que no tiene compromisos, con ninguna iglesia, con ningún partido político, con ningún sindicato, ni el sindicato de maestros, siquiera, no tiene compromisos, con ninguna organización comunitaria, ni con una iglesia, el único compromiso, es con todos nosotros, pero, empezando, con usted, usted que nos escucha, y usted que nos va a leer, gentilmente, eso, es lo que quiero, lo que quiero hacer, y también, tener, ese, ese espíritu crítico, que sí, del que, del que estamos haciendo uso, en cada, en cada programa de radio, y ahora lo estamos haciendo uso, también, en el programa, en el periódico. Mira, este, ahora, hace unos días, estaba en la ciudad de Washington, y, y el sindicato, nacional, que se llama AFT, es la federación de maestros, americanos, este, ellos, también, quieren hacer, es que todos entendemos, que el problema es, que no hay un vehículo, para llegar a la comunidad, y lo que hicieron ellos, es poner una página, en el periódico, USA Today, que, que se lo, corre en todo Estados Unidos, gastaron miles, y miles, y miles de dólares, para poner una página, y lo único que dice, este, los maestros, queremos, retomar, otra vez, las riendas, de, de, de la educación, y es algo así, pues sí, se oye muy bonito, pero, si ahí se queda, no, no va a ser mucho, y, y yo, a la diferencia aquí, al periódico que tenemos aquí, es de que aquí estamos dando el acceso, y no nada más, hablando algo bonito, sino que, esto es lo que está pasando, esto es lo que puede hacer, esas son las reglas, que tiene que seguir, muy diferente, y este, y se lo estamos dando gratis, a las personas, y lo estamos invitando, a que compartan ellos, esas historias, y eso es importante, la gran diferencia que está aquí, es admirable, lo que está haciendo el sindicato, este, porque nunca lo habían hecho, pero ellos miran, el, la necesidad, que existe, de que, no está, no están informados, y, y su manera de hacerlo, es eso, nacionalmente, echar un anuncio, que te digo, aquí, en Los Ángeles, estáis cobra, casi, que unos 50 mil dólares, por una página, pero si es nacional, estamos hablando de mucho dinero, que pagó el sindicato, cuando, en este periódico, si lo diciáramos nacionalmente, imagínate, la información, que iban a recibir, muy diferente, a las siglas, o las, la página, que mandaron, el otro sindicato, muy bien, bueno, ahora vamos a darle, la bienvenida aquí, al abogado, Alan Diamante, quien también estuvo, con nosotros, en la ceremonia, como estás abogado, buenas noches, muy buenas noches, es un placer, tener la oportunidad, de hablar con ustedes, otra vez, muy bien, Juan, cuál es la impresión, que tienes del evento, porque Juan es el, fue el primer orador, del evento, es uno de los papás, pues sabes, yo sigo emocionado, porque aparecía, que no se nos, hacía el día, que empezamos el proyecto, por mucho tiempo, estuvo en nuestras mentes, y ya ves, en altibajos, que tuvimos, y este, llegar el día, que podemos sacar, este, este material, este medio, para, para alcanzar, a los padres, de familia, la comunidad, a nuestros mismos maestros, que, que a veces, se están aislados, de, de información, se la estamos poniendo, en sus manos, y esto es importante, para nosotros, porque, si es cierto, y mira algo, que ahorita, es la hora, de la educación, es la hora, de los maestros, de los padres, de los alumnos, es la hora, entre ustedes y nosotros, con Juan Ramírez, y Paco Mendoza, agradecemos su sintonía, si quiere participar, por favor, llámenos, al 1-866-526-9026, también puede escucharnos, a través de internet, en WRadio690.com, la educación, comenzamos, muy buenas noches, que gusto, que gusto saludarlos, espero que se encuentren, ustedes, muy, muy bien, nosotros, pues estamos, muy gustosos, estamos de plácemes, porque hoy, hoy nació, el periódico, de la educación, y de eso, le vamos a hablar, esta noche, y para ello, tenemos con nosotros, al maestro, Juan Noguera, a Juan Ramírez, vicepresidente, del sindicato, de maestros, de los ángeles, quizá un poquito más, de preparación, y de elaboración, pero que se hizo, como se hacen, como deben hacerse esas cosas, con mucho amor, con mucho cariño, con gran dedicación, y con mucha entrega, por parte de todos los que, pues me di cuenta, participaron, y no son pocos, es un gran equipo, de talentos, tanto, en la educación, los maestros, del distrito, unificado de los ángeles, periodistas de tu talla, muy reconocidos, psicólogos, un abogado, experto, en cuestiones, de migración, a la diamante, todo, todo un, gran conjunto, de experiencias, puestas a disposición, de este bebé, que hoy, 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 la primera luz, y, y como yo lo expresé ahí, es un nacimiento, y ya ves que hay bebés, que desgraciada, y desafortunadamente, nacen muertos, pero, pero este bebé, de la educación, nació muy vivo, muy vivo, muy vivo, porque, porque, el común denominador, de todas las personas, que hablaron, era un común denominador, de mucha emoción, de mucho conocimiento, de causa, y mucho, mucha pasión, mucha pasión, por la, por la labor, que están desarrollando, el común denominador, fue el esfuerzo, cultura del esfuerzo, decía en algún momento, y yo escuché, me eduqué, porque la educación, es eso, estar escuchando, experiencias de otras personas, me eduqué, me eduqué, esta tarde, con muchísimas experiencias, de personas, que llegaron a este país, de manera legal, algunos, otros que nacieron acá, quienes lamentablemente, lo hicieron, sin los documentos apropiados, y, y, todas las historias, el común denominador, es el esfuerzo, el empeño, y, la conquista del éxito. Y, y bueno, aprovecho para, darte, darte las gracias, porque, veniste, de la Ciudad de México, para estar presente, en esta ceremonia, de lo cual, la verdad, admiro, y te reconozco, y te agradezco mucho, tocayo. Yo nunca le he hecho una invitación, tocayo. Y un invitado especial, un amigo, un amigo, cual yo quiero, como si fuera mi hermano, mi tocayo, Paco Rodríguez, él es autor de la columna, índice político, columna que se lee, en más de 50 periódicos diarios mexicanos, a todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludo también, a María Cortés. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Bueno, pues, todos venimos de la ceremonia donde se lanzó el periódico, se anunció el lanzamiento del periódico La Educación. Mi querido tocayo, ¿qué percepción tienes tú de este evento que se realizó en un lugar donde se junta nuestra raza, donde los corazones palpitaron, pero fuerte, ¿no? en la Plaza de la Raz. Fíjate que nació con muy buenos augurios, muy buenas noches a todos, nació con muy buenos augurios la educación este día, un trabajo que, de parto, que se llevó, pues, esos nueve meses.